Bueno, Gloria, tienes la palabra. Habíamos hecho la introducción en relación con algo de lo que Gloria ha intentado a lo largo de toda su vida, y es luchar contra la impunidad del genocidio del movimiento gaitanista, pero para luchar contra la impunidad de algo tan grave como un genocidio, primero el pueblo colombiano y la humanidad deberían comprender que existió el genocidio del movimiento gaitanista. Así que, por favor, Gloria, háblanos de esto y de las lecciones que tiene para la Colombia de hoy esa reivindicación de la justicia, de la memoria y de la obra de Gaitán para la transformación de Colombia. Bueno, decía antes de llegar, piedad, que agradezco profundamente que en esta coyuntura histórica, nada menos que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, me dé la oportunidad de comunicarles a ustedes algunos puntos de vista desde la óptica gaitanista sobre el momento actual y que nos explica por qué se dio un genocidio al movimiento gaitanista a partir de 1946, porque la matanza de gaitanistas comienza bajo el gobierno de Alberto Lleras en 1945, pero ya como genocidio de Estado planificado, generalizado y preparado por el Estado, se dio, puede uno ponerle la fecha, 5 de mayo de 1946, cuando gana las elecciones Mariano Espina Pérez. Pero además quiero hacer público agradecimiento al colectivo José Alvear Restrepo, porque para poder enterrar la memoria de Jorge Luis Sergaitán, como era la voluntad de Álvaro Uribe y de su asesor Luis Carlos Restrepo, a mí me interpusieron 44 demandas penales, fiscales y administrativas, y he tenido el apoyo incondicional del colectivo que me ha permitido no estar en la cárcel y no haber sido condenada por el procurador, de manera que mis agradecimientos eternos, fraternos, solidarios y de admiración infinita. Bueno, a mí nadie me pregunta, nadie, nadie, yo tengo 74 años, tenía 10 años cuando mataron a mi papá, pero con mi mamá 4 años después del 9 de abril nos fuimos exiliadas a Europa. Regresé a los 20 años, 22, es decir, hace más de medio siglo que escucho a los colombianos impactados porque soy la hija de Gaitán, pero ninguno, no hay una excepción, me ha preguntado cómo logró Gaitán en 1947 derrotar electoralmente y a nivel nacional a la oligarquía liberal y conservadora. ¿Cómo lo logró? No, porque eso tiene sus razones, no fue que cayera del cielo una victoria impresionante, Gaitán dominaba el Senado, la Cámara, el gaitanismo. Gaitán era concejal de todos y cada uno de los municipios de Colombia, porque en aquel entonces se podía ser concejal de muchos consejos y el suplente asumía el cargo de concejal. Y el 9 de abril a la 1 de la mañana termina la defensa al teniente Cortés en defensa del honor militar y se parte en dos el ejército. La oficialidad se vuelca hacia el gaitanismo. Era el último espacio, el último campo de batalla que le faltaba a Jorge Elícer Gaitán para conquistarlo. Y tenía a las masas liberales y conservadoras y comunistas, que no habían sido gaitanistas antes, y socialistas a su favor. Señor, esa cosa sorprendente que no se ha repetido, ¿cómo es que nadie se pregunta qué significó el fenómeno Gaitán? El único que no me lo preguntó, sino que me lo contó, acertadamente, fue su gran enemigo, pero muy lúcido, porque no todos los reaccionarios son brutos, como creemos a veces, no, desafortunadamente son inteligentes e instruidos, Alfonso López Miquelsen lo sabía perfectamente. Pero él me lo dijo a mí, pero es que no solamente López Miquelsen lo sabe, lo sabe la oligarquía, lo sabe perfectamente la oligarquía. Por eso han gaitaneado, no han hecho gaitanismo, sino que han gaitaneado. Y la izquierda desconoce ese potencial y desconoce ese camino hacia el poder. De modo que cuando decide la oligarquía liberal y conservadora, orientados, no en ese momento por la CIA, sino por Scotland Yard, los ingleses, iniciar, porque la forma de desarrollar el genocidio gaitanista fue sugerido por Scotland Yard a Ospina Pérez. Hago un paréntesis, porque es que nosotros siempre hablamos de la CIA, pero no hablamos de Scotland Yard, no nos ocupamos de ella, ni del Mossad, que es el hijo legítimo de Inglaterra. Israel es el hijo legítimo de Scotland Yard, y el Mossad también lo es. Más adelante hablaremos de ese tema. Yo voy a ocuparme solamente de los 20 minutos que tengo, según el programa, para que podamos debatir. Pues bien, ¿a qué le temían? ¿Por qué comienza el genocidio al movimiento gaitanista? No como se está diciendo ahora que me tiene aterrada, que los historiadores, mecanicistas diría yo, o pagados, o a sueldo, y los comunicadores dicen que la violencia en Colombia ha sido un problema de tierras. Ahora voy a referirme a la ley 1448 de 2011, que es la ley llamada de víctimas, que es una ley perversa. ¿Por qué es perversa? Porque no nos podemos oponer a ella. Y sin embargo, está llena de veneno. Pero, ¿a qué se oponían? ¿Por qué el genocidio al movimiento gaitanista a partir de 1946, cuando toma posesión Ospina Pérez? Porque él comienza a tener contacto con los ingleses en el momento de su victoria, en el 5 de mayo del 46, pero comienzan a ejecutarlo cuando toma posesión. Sencillamente porque Gaitán no quería un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Compáremoslo con Bolívar, que lo conocemos más que a Gaitán, porque el país desconoce a Jorge Eliezer Gaitán. Conoce el mito, conoce el ícono. No sé si se dice ícono o icono. Ahí hay una, siempre hay contradicciones. Unos dicen icono y otros icono. Lo conocen como ícono, como agitador, populista, un gran orador. Pero es que Gaitán quería acabar con la democracia representativa o burguesa, como él mismo la llamaba, que impera hasta hoy, y estructurar a cambio una democracia directa. Y para ello había que pasar por una democracia participativa. Le sucedió a Gaitán lo mismo que a Bolívar. La mayoría de sus contemporáneos decían, ¡Viva el rey! Abajo el mal gobierno. Es decir, querían cambiar de gobierno, pero no de sistema. Y Bolívar decía, no, lo que queremos es acabar con la monarquía. No importa que nos pongan un buen virrey. Queremos acabar la monarquía para instaurar una república. Y eso es lo más grave que le puede pasar al establecimiento del momento. Imagínense ustedes lo que significaba la revolución francesa. Era el cambio de sistema. De la monarquía a la república. Y Gaitán quería no un cambio de un fulanito por otro fulanito, de un partido por otro partido, sino un cambio total de sistema. Pero él decía que no bastaba hacer una reforma constitucional, que se requería hacer una reforma mental, o sea, una reingeniería cultural. Porque los que estamos viviendo actualmente en Colombia, y generalmente en el mundo, tenemos una cultura delegataria. Le delegamos las decisiones, le delegamos el control del poder a los que mandan. Estamos esperando con la mano puesta al ministro que nos dé lo que requerimos, al congreso que nos dé lo que requerimos, al alcalde que nos dé lo que requerimos. Pero no nos decimos, la responsabilidad es nuestra. Ahora, tenemos que adquirir una cultura participativa. Y la tarea política de Gaitán fue crear en el pueblo una reingeniería cultural para transformar la cultura delegataria imperante por una cultura participativa. ¿Por qué pensaba eso Gaitán? A diferencia de la inmensa mayoría de políticos y de dirigentes políticos, Gaitán no tenía una suma de ideas sin una estructura de conceptos, un cuerpo de doctrina orgánica, una matriz mental. ¿Qué es una matriz? O matemática o biológica. Una matriz de elefante, ¿qué produce? Elefanticos. Y una matriz gaitanista produce poder popular. Así de sencillo. Uno ve a los políticos haciendo activismo según las circunstancias. Tienen opiniones, no tienen conceptos. Entonces opinan sobre esto y si algo está de moda, agarran por ahí. Hoy, y dentro de... Nosotros hablamos de los gaitanistas doctrinarios. Es decir, los que hemos estudiado esa matriz de pensamiento que produce poder popular. Y me preguntarán ¿por qué no ha tenido éxito? Me preguntarán a mí si usted ha estudiado esa matriz de pensamiento. Sencillamente porque la oligarquía sabe lo peligroso que es el gaitanismo en manos de su hija. Y entonces, como decía Luis Guillermo, me han perseguido para pisotear la semilla antes de que florezca. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Que estoy loca. Y lo reparten y la izquierda en general dice que estoy loca. ¿Por qué? Porque les venden la idea, ¿no es cierto? Y repiten como loros que estoy loca. Claro que de Bolívar también dijeron que estaba loco, guardo todas las proporciones, ¿no? Pero cuando salió de Santa Fe, no, ya no era Santa Fe de Bogotá, era Bogotá. Porque Bolívar insistió en cambiarle el nombre a Bogotá, pero sin conocimientos históricos la constituyente del 91 volvió, imagínense ustedes, a ir en contra de Bolívar y a volverle a poner a Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Eso es, demuestra una ignorancia ideológica total. Porque conocen a Bolívar como el mito, como el ícono, como a Gaitán, como el ícano. Y al mismo tiempo que alaban a Bolívar, permiten que haya aquí, al pie nuestro, una plaza de Santander semejante sicario, que fue el que inició en Colombia el proceso de magnicidios e impunidad. Porque él fue el personaje que planeó el asesinato de Bolívar en la noche septembrina. Lo juzgaron, lo condenaron a la muerte. Y Bolívar fue, perdóneme, Manuelita, desde el más allá, y Bolívar fue tan pendejo que le perdonó la vida y se lo cambió por un destierro. El destierro es la impunidad, a mi entender, porque pudo volver y después de que fue asesinado Bolívar, envenenado, salió bien, bien de salud de Bogotá y de pronto curiosamente llega a una finca de unos españoles y comienza a enfermarse. ¿Ustedes creen que si Bolívar hubiera estado enferma, Manuelita no lo acompaña en su viaje? ¿En su viaje de muerte? Bueno, pero me desvié de lo central. Lo que pasa es que yo le tengo tirria a Santander. Así es. Bueno, entonces, Jorge Líez el Gaitán, volvamos, tiene una matriz y yo decía una matriz de elefanta produce elefanticos y una matriz gaitanista produce procesos revolucionarios y frenables. Si nosotros nos condujéramos por el pensamiento gaitanista, otro gallo nos cantaba. Entonces, ¿qué pasa con la ley de víctimas? ¿Se puso de moda la victimización? se puso de moda el problema de tierras. De moda. Y cuando las cosas se ponen de moda se banalizan. Y no crean que esto ha sido a la huya de los cocos. La ley de tierras está hecha por una matriz generada desde Scotland Yard y desde el gobierno inglés. la cultura del poder en Inglaterra. Hablo de los poderosos Inglaterra y de la monarquía inglesa. Son taimaos. Como es nuestra dirigencia también, porque no se les olvide la influencia inmensa de Inglaterra en la alta burguesía bogotana. Se educan en Inglaterra como Juan Manuel Ospina. Construyen como lo hicieron en Teusaquillo aquí en Bogotá casas estilo inglés. Si ustedes van a la casa de la burguesía tradicional encontrarán muebles de Camacho Roldán que son muebles ingleses. Tienen una mentalidad inglesa que es el taimado como es el hipócrita cachaco bogotano. Todo por debajo de la mesa. Sutil, inteligente, peligroso. Y entonces he oído a mucha gente de izquierda hablando que la violencia en 1946, porque ya reconocen que comenzó en 1946 y no en el 48, se debe al problema de tierras y que la violencia en Colombia siempre es un problema de tierras. No, el problema no es de tierras, el problema es el capitalismo. Ya lo dijo antes Piedad, Gaitán planteó la necesidad de intervenir el capitalismo financiero, porque los indignados en Estados Unidos y en Europa están indignados y ellos no tienen problemas de tierra, tienen el problema internacional de la banca, del capital financiero. ¿Y qué pasaba entonces si triunfaba el movimiento gaitanista como iba a triunfar en 1950 con la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán? Pues que no solamente íbamos a cambiar de gobernante, sino que íbamos a cambiar de sistema. Y que el que llegaba al poder no era Jorge Eliezer Gaitán sino al pueblo. Porque Gaitán pudo haber sido presidente de la república en 1927, se lo propuso al partido liberal y Gaitán dijo no, yo no quiero que me nombren a dedo, primero tiene que organizarse un gran movimiento popular que me proclame, pero no ahí que yo me autoproclamo que yo quiero ser candidato, que como ah miren hay una anécdota que es muy ilustrativa, el bellaco perdónenme la expresión pero es que no me sale otra cosa, no puedo decir el expresidente sino el bellaco Álvaro Uribe que es un monstruo contaba muy risueño que cuando estaba chiquito decía yo quiero ser presidente en cambio Gaitán miren como desde niño por influencia de su madre además desde niño ya sabía muy claramente lo que quería es increíble de niño le yo no me acuerdo la expresión pero cuando le pusieron los pantalones largos le echaron los largos se decía no se podía dormir y la mamá le pregunta Jorjito ¿y por qué no te duermes? y dice no me puedo dormir porque los hombres no lo ponen singular los hombres que vamos a cambiar la historia de este país tenemos mucho en que pensar eso es extraordinario no dijo que quería ser presidente pensó en colectivo que los hombres iban a cambiar este país pues bien nos han echado el cuento ahora de que el problema de Colombia es el de tierras en un país donde ya somos un país de ciudades somos una población urbanizada pero claro nos ponen a mirar allá para que no miremos los bancos nos ponen a mirar allá para que no veamos el saqueo de nuestros recursos naturales el petróleo las minas y claro matan a los campesinos que quieren regresar a sus tierras donde hay recursos naturales y aparecen los paramilitares que son el brazo armado del gobierno legítimo y los matan porque la mafia no es algo independiente del sistema hace parte necesaria es el brazo armado subterráneo e ilegítimo de la oligarquía liberal y conservadora y entonces matan a los campesinos y les dicen miren no le podemos devolver su tierra ahí váyanse para allá y les dan otra tierra y en esa y esa tierra hay minas y se las entregan se las regalan a los extranjeros pero además hay otra cosa también muy perversa en esa ley una ley que yo les digo tiene su veneno porque ¿quién se opone a la ley de tierras que es una reforma agraria? yo le escribía yo no creo que sea una reforma agraria por bondad porque les interesa humanamente que el campesino regrese a sus tierras no es porque le quieren quitar el oxígeno a la guerrilla y claro la guerrilla también se ha ayudado a quitar el oxígeno porque los secuestros no pueden ser parte de un movimiento revolucionario y me duele profundamente y se los quiero decir si por casualidad nos están viendo que yo los siento como hermanos de sangre a los guerrilleros no en el sentido de que tengamos la misma sangre heredada por ADN sino porque su origen está en el asesinato que hicieron de sus abuelos y de sus padres de manera que estamos en la lucha por campos distintos y con una visión distinta de la política muy distinta no porque yo me oponga a la lucha armada Gaitán decía que estas ideas midas se están abriendo campo ya se lo están abriendo y serán el camino de Colombia a las buenas o a las malas pero una cosa es la guerrilla que tiene su oxígeno en el pueblo y otra es la guerrilla que violenta a la comunidad y entonces ahí quedamos en campos distintos pero son mis hermanos de sangre porque comenzamos nuestra lucha a partir de la sangre derramada de nuestros abuelos nuestros padres nuestros antecesores y entonces esta ley que la estoy analizando desde el punto de vista gaitanista porque el gaitanismo planteaba que no existe el libre albedrío que lo que nos maneja a nosotros es el subconsciente y entonces ahí hay una cosa que se llama la guerra de baja intensidad y la guerra de baja intensidad es meternos cucarachas en la cabeza porque lo que nos gobierna no son las leyes sino la cultura esa es la que nos impone y entonces nos están diciendo que el pueblo es víctima los líderes campesinos los sindicalistas los periodistas etcétera no no son víctimas son héroes victimizar es humillar victimizar es disminuir yo creo que hay que defender a las víctimas pero desde el punto de vista jurídico pero en lo político no hay víctimas hay héroes y la clave de Gaitán para terminar fue despertar el orgullo en el pueblo colombiano la autoestima miren los billetes de mil pesos que los quieren sacar ahora y miren como es detaimada esta oligarquía diciendo que ahí está Fidel Castro para tener un pretexto para cambiar los billetes de mil pesos por monedas de a peso de a mil pesos no es una cosa así por azar que apareció Fidel Castro después de ¿cuántos años tiene el billete? seis, siete, diez ese es profeso que hablan de eso para que el imaginario colectivo diga claro había que sacar el billete de mil pesos porque ahí está Fidel pintado pero entonces si nosotros seguimos victimizando al pueblo miren mucha gente se pregunta ¿por qué los judíos dominan el mundo? ¿por qué el Club Bilderberg que es el gobierno mundial y los Rockefeller y los Rothschild nos manejan? ¿cuál es la clave del éxito de los judíos? pues que sencillamente les dijeron que eran la raza elegida el pueblo elegido y se sintieron importantes lo mismo hizo Gaitán cuando le dijo al pueblo que era importante en ese billete el pueblo es superior a sus dirigentes y Jesucristo también cuando dijo que más fácilmente pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico por las puertas del cielo de modo que darle importancia al pueblo es convertirlo en héroe yo he traído miren yo soy como se los dijo el doctor Pérez ingeniera cultural los primeros que comenzaron la reingeniería la reingeniería administrativa fueron los negociantes pero la reingeniería no es un problema solamente administrativo es un problema cultural ponernos al servicio del sistema y miren lo que hace Coca-Cola Coca-Cola dice que conoce muy bien de ingeniería cultural dice unirse a una buena causa es de superhéroes y en que consiste unirse a esa buena causa pues comprar Coca-Cola porque ellos saben que cuando uno se siente héroe ustedes no han visto esos avisos del ejército que dice aquí también tenemos héroes son los soldados pero el pueblo que ha muerto porque es líder en su espacio de trabajo entonces son víctimas ahí termino aplausos